Hola, muy buenas chavales. Hola. Hola, Valefor. Hola, Nandor. ¿Qué me vas a traer hoy al canal? ¿Qué vas a traer a la gente al canal hoy? Los regalos de Navidad. De Navidad. Y estamos ya casi en Semana Santa, ¿cómo sigamos así? No, no estamos en Semana Santa. No, ya, pero que a este ritmo enseñamos los juegos de Navidad en Semana Santa. Bueno, es que hemos ido grabando otros vídeos y este pues se ha ido retrasando. Se nos ha atrasado. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, nos vas a enseñar unos juegos que te ha traído Papá Noel, los Reyes Magos... Que nos ha traído a los dos, porque hay juegos que... Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que son muy majos. Hay un juego que lo vamos a dejar para el final, que tela marinera, vaya... vaya joya. Yo creo que son todos buenos juegos, pero... claro, ese es que se lleva la palma. Si es que hay uno que es muy la misma. Ese se lleva, no la palma, las dos palmas. No, las cuatro palmas. Bueno, porque es un juego que está muy guapo. Bueno, vale, pues... Debo decir que tienes algunas cositas más por enseñar. De Navidad. Sí, pero... Lo enseñaremos en otro vídeo, porque hay algunas cositas así de Merchant Dancy también. Sí. Y se alargaría mucho el vídeo, así que en otro vídeo enseñaremos las cosas lamibles, lamibles, lamibles... ¡Ah! Que han llegado a esta casa en Navidad, en cuanto a Merchant Dancy. Y a un juego que queda todavía por ahí pendiente. Sí, pero queda algún juego. Bueno, vamos a empezar. Veo mucho de Play 4, ¿eh? Veo mucho de Play 4. Pues mira, de Play 4, 4. 4. Uno de Switch y otro de... Eso lo dejamos, el del final. Bueno, voy a empezar yo. Porque son juegos que la mayoría los has pedido tú a Papá Noel en la carta de Papá Noel de los Reyes Magos. Pero si yo no hice ninguna carta. Bueno, en tu carta mental, de esa que a veces dices... En mi carta mental. Este juego lo quedaría, este juego lo quedaría. Entonces Papá Noel va tomando notas y los Reyes Majos van tomando notas y a veces... Son muy majos, ¿eh? Sí, pero muy majos, majos, majos. Yo creo que tienen barba y gafas y todo. No, no, no. Digo yo que tienen... Ah. Son Reyes Majos y son... Venga, va, enseña el primer juego. Bueno, yo voy a explicar un poco, que no sé tampoco mucho de qué van estos juegos. Pero bueno, el primer juego de lo que trajo el Rey Majo es el... Espérate. Valtirian Ark. Hero School Story. Valtirian Ark. Aquí tenéis un juego de una portada brutalísima, ¿eh? Está muy chula. Y la contraportada también. Con diseños de personajes. El juego está precintadito. Es multilinguaje, lo digo para que lo sepan, para que lo quieras saber. O esté interesado en este juego, es multilinguaje. Así que lo podéis encontrar por ahí de importación. Está en inglés, español y italiano. Así que, cualquiera de esas versiones os valen para... Para que lo vean ahí. Sí, 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 lo he enseñado, lo he enseñado. Está aquí los idiomas. Lo que me hace gracia es que el juego está subtitulado en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en chino, en coreano y en japonés, menos en español. Somos la última mierda del mundo, tío. Somos la última mierda, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, es una pena que estés subtitulado hasta en... En ruso. Hasta en vietnamita. Con mi respeto por los vietnamitas, pero no en castellano. Y bueno, pues nada, es un juego que es de construcción. Es un RPG, así tipo de construcción, ¿no? Sí, como el Nino Kuni 2. No, hombre, no. Es una acción RPG también, pero es mucho basado por eso, en la construcción, en... Bueno, lo digo porque en el Nino Kuni... En el Nino Kuni 2 se puede también hacer esto de construir... Pero es la parte mínima del juego, entre comillas. Es una parte importante del juego de Nino Kuni 2, pero no es lo básico como esto, que es todo construcción y desarrollo de los reinos, ¿no? Pero bueno, oye, la portada está muy guapa y es un juego de los que decimos a veces, pues eso, ¿no? Que son juegos que hay que tener porque se ven poquitos, se ven poquitos. Y lo he dicho, si lo podéis coger de importación, pues más barato os saldrá. Vale, pues yo voy a enseñar otra japonesada, diría yo, que es este Alternative Blade 2, que es un juego que mezcla muchos géneros, como Metroidvania, Hack and Slash, con Quick Time Events, y bueno, también tiene partes en tercera persona, de acción. Y bueno, es un juego bastante completo, también es un juego multilinguaje, como veis ahí, está en español, italiano, francés... Lo mismo que el otro, podéis cogerlo de importación, que os saldrá más barato que la versión española. Y es un juego que me llamó mucho la atención, porque también recuerda mucho a Xenoblade, el diseño de personajes, de armas y eso, y es un juego muy chulo, estaréis viendo el gameplay, y bueno, también está precintado. Y la primera parte... La primera parte, no sé para qué consola salió, me parece que en 3DS salió alguno, o algo, no lo sé, no lo sé. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo es la primera noticia que tengo de este juego, ¿eh? Es que tiene muy buena pinta... Eterno Blade 2. Salió hace poco, en físico. A mí me recuerda así un poco a personajes, también Square Enix, ¿eh? Sí. Está de 10. Está... Lo aconsejas, ¿no? Sí, sí. Yo lo recomiendo. De hecho, ya lo hemos visto en algunos canales amigos también que lo han comprado, así que... Si los canales amigos y el canal de Valefón lo enseñan, es que es un juego... Y está barato, está por 20, 25 euros, así que bueno. Bueno, vamos a enseñar otra japonesada. Además, como a nosotros nos gustan las japonesadas. Ya sé que a algunos de nosotros nos gustan mucho las japonesadas. Pero bueno, algunos de los que vienen aquí no son japonesadas, ¿eh? Los que vamos a enseñar. Pero bueno, en este caso sí, ¿vale? Y es otro juego, pues... Que recuerdan mucho a los Hiperdimension Neptunia, pero es por eso, porque son los mismos creadores de Hiperdimension Neptunia. El Omega Quintet... Omega Quintet. Omega Quintet. Ya está. Pues ya veis aquí las portadas, pues las Tits, características también de Hiperdimension Neptunia. Creo que este juego tiene también importancia grande el tema de la música. Aunque es una acción RPG, y... bueno, un JRPG, japonés. Y bueno, también, en este caso... Está en la contraportada, porque... Lo está mirando los idiomas, está en inglés. Sí, está en inglés. Está en inglés. A ver, ¿el juego es para España? Como casi todas... Sí, es para España, pero bien en inglés. Como casi todas estas japonesadas... La contraportada está muy guapa, ¿eh? Tits, tits, tits. ¿Qué te pasa con las Tits últimamente? No sé, desde que estoy jugando a la PS Vita... Le molan las Tits cada día más, ¿eh? Pues bueno, es un juego, pues eso también... De lo que vos voy a decir. Que son juegos que hay que coger. Si lo veis a buen precio, porque son... Juegos porque luego no se ve. Y si te gusta este tipo de juegos, pues... Y la verdad es que es... Yo he estado viendo gameplays. Está guapo el juego. Está guapo, ¿eh? Las Tits, las chicas, están muy bien. He leído por ahí también que hay en alguna escena en la que se les puede romper la ropa. Se les rompe la ropa, es decir que se les puede ver la ropa interior. Así que ahí lo dejo. Y bueno, oye, es un mundo abierto. Bueno, mundo abierto. Es un mundo bastante amplio así. Los escenarios muy guapos. Sencillos, pero están muy bien. Y los personajes están guapos. Y los enemigos, ¿qué está viendo? Algunos incluso me recuerdan algunos de Final Fantasy. Algunos enemigos, sí, sí. Están guapos. Los enemigos están guapos. Gráficamente está muy bien. Así que os lo recomendamos. El Omega King Ted. Un juego que tampoco es muy conocido. Gracias al carácter de Fall. Y ahora está valado. Ahora está por 20, 25 euros. Ya lo conocéis. Si lo miráis de importación, este no es multilinguaje. Bueno, pero si lo podéis pillar en game cuanto antes... De todas maneras, si lo cogeis paluca, como está en inglés, da igual. Sí, pero bueno. Hay gente que es muy... Sí, sí. Hay gente que lo quiere para España, para España. Aunque esté en inglés. Seguimos con un juego de Switch. Este es un regalo que me hizo mi tío. ¿Tu tío quién? Dani. 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 No, Dani. Hombre, hay que darle la gracia. Sí, y bueno, es este. Tiene muchas ganas de tenerlo. Sí. Pokémon Espada. Le estoy dando mucha caña. Me gustaría jugar más, pero ahora con el instituto puedes. Se ve muy, 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 muy bien. Está muy guapo. Lo único que no me gusta de este juego es la historia, que se ve que es muy corta y no es muy... Ah, bueno, porque es cortita. Sí. Vale. Y no es muy interesante, pero lo que es el juego gráficamente, los Pokémon, todo, 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 es un juego muy chulo y yo diría que de los mejores de la saga. Ya, tú ya, que le gusten los juegos de Pokémon. Sí, sí, espera, este código no lo he enseñado porque no lo he utilizado todavía. Uy, los códigos, escóndelo, escóndelo, escóndelo. Y bueno, está la contraportada. ¿Por qué Pokémon Espada y no Pokémon Escudo, por ejemplo? Pues mira, porque el Pokémon Legendario... Varía, yo lo entiendo, varían los legendarios, ¿no? Sí, varía el legendario y dentro del juego también varían algunas cosas. Ah. Pero el legendario me gusta mucho porque me recuerda a uno, a un boss del Dark Souls. Ah, sí. Que es así como un perro que tiene una espada también. Ya pondremos una imagen. Sin comentar que yo... Es que haya jugado a Dark Souls, ya lo sabrán. No lo sé, no lo sé. Pero me recuerda muchísimo. ¿Sí? Y sí, sí, sí. Bueno, la verdad que por lo que yo estoy viendo, la gente compra mucho más el Pokémon Espada que el escudo. Bueno, el escudo también, ¿eh? Pero el espada, yo con todo el mundo que oigo, espada, espada, espada. No sé por qué. Bueno. Por lo menos los que yo conozco. Hay pequeñas diferencias. Sí. Pero bueno. Bueno, pequeñas, grandes diferencias con los... Si os gusta Pokémon y tenéis la Nintendo Switch, tenéis que... Compradlo sí o sí. Bueno, es que tampoco... Me está gustando mucho, ¿eh? Tampoco mucho más que hablar de este juego, que es un juego, pues eso, que se ha vendido mucho esta Navidad, que, pues eso, que la gente, pues... Sobre todo gente muy amante de Pokémon, pues ha comprado. Lo que me mola de este juego es que luego hay, como mundo... Bueno, es mundo abierto, pero luego hay grandes zonas que salen Pokémon y los vas viendo. No sé, está muy chulo. Son las áreas silvestres o algo así se llama. Silvestres. Y vas viendo a los Pokémon por ahí, volando... Áreas silvestres de Estalón. No sé, está muy chulo. Y ahora han anunciado las expansiones, que van a salir dos. ¿Pagando? Sí, pagando. Pero bueno, que tienen muy buena pinta y ya está. Bueno, a todo... Hoy en día todo se paga. Sí, todo se paga. Bueno, pues si hemos estado enseñando japonesadas, ahora vamos a enseñar una españolada. 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 Un producto Made in Spain. Es español. Made in Spain. Un producto Made in Spain. Chán, 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 chán. Cálmate. Cálmate. Bueno, pues el juego que vamos a enseñar es una españolada. Es un juego también que nos han traído los reyes majos. Es un juego que está súper barato. Un juego que está súper barato y es un juego que ya conocimos, ¿dónde fue? En la versión de la Games World hace un par de años. Que estaban ahí por los desarrolladores, supongo. Estaban haciendo publicidad de esos juegos. No vieron incluso las postales. No sé dónde estaban las postales. Estaban por ahí. Hostia, bueno, me acordaba de eso. Y ya nos llamó la atención porque se veía bonito, ¿no? Sencillo, pero bonito. Y bueno, nosotros que el Dayland. Dayland. Un producto 100% hispanish. A mí me recuerda mucho. Creo que es valenciano. A mí me recuerda mucho al Principito. Sí, yo creo que de hecho se ha buscado... No, no. Yo creo que de hecho se ha buscado el parecido con el Principito para llamar un poco la atención del público no infantil, juvenil, porque es un juego más dedicado a gente joven, ¿no? Por el tipo de juego, gráficamente. Es un juego que se ve muy bonito. Recuerda al Principito porque... Pues eso, porque es un chiquito que está en unos planetas. Un chiquito. Un chiquito, un chiquito. ¡Cómo! ¡Cómo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que tú no sabes que eres chiquito de la calzada. No. Por eso entonces no lo entiendes. Bueno, pues es un chiquito que está en diferentes planetas y es como una especie de RPG, pero también de... De aventura. No de construcción, de gestión de... De recursos. De recursos, exactamente. De cultivar tu planeta. A lo mejor irás haciendo tu planeta a tu gusto. Y es para un público más infantil, juvenil. Pero es un juego que yo creo que es bueno de coleccionar, que el disco no viene suelto. ¿Lo has puesto ya? Te has quedado flipado, porque antes de enseñar el vídeo estaba suelto y ahora lo he colocado. Al final me estoy especializando en colocar el disco. Pues eso, se ve bonito. Es un producto español y hay que darle una oportunidad. Es un juego que se puede encontrar por 10 euros o menos. Precintado. Y yo creo que hay que dar una oportunidad sobre todo a los productos españoles y no tantas japonesas, que también nos gustan, pero bueno, estos productos así hispanan y se agradecen. ¡España! Pues eso, un poco RPG y gestión de recursos y bueno, yo creo que está bastante bien este juego. Por lo menos para jugarlo y relajarte y entretener. Ahora viene la gran joya del vídeo. ¡La joya de la Navidad! La joya, madre mía, madre mía, Landos, madre mía, madre mía. ¿Qué te pasa? Que no me creo esto. Ah, bueno, vale. Es que Papá Noel o los Reyes Majos cada año suelen sorprender a Baleford con uno de los juegos muy amibles de esta plataforma. Lleva tres años, creo que lleva tres años, los Reyes Majos y Papá Noel trayendo... Sí, Xenoblade. Ya lo estás diciendo. Y The Last Story. Exacto. Y faltaba uno. Hace dos años fue Xenoblade, el año pasado fue The Last Story y este año nos ha traído Papá Noel, los Reyes Majos, para la Wii, porque son juegos de Wii, ya os sabéis. ¿Cuál falta? Otra de las joyitas que nos faltaban en esta plataforma. ¿Lo enseño ya? Claro, nos vamos a enseñar mañana. Pandora's Tower, como nuevo, versión PAL España. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Ya lo saco yo, estuve hablando. Y bueno, por lo que he visto, porque yo no he jugado a este juego, no he tenido la oportunidad nunca de probarlo, es un RPG que mezcla hack and slash, que también recuerda mucho a Castlevania, porque tienes una cadena y vas agarrando a los enemigos y tal. Y está muy, muy chulo. Luego los personajes son así como muy, muy japos. Está nuevo. Está nuevo. Impecable. También tiene toques así de rol, que vas subiendo de nivel, vas obteniendo mejoras. Sus juegos la gente dice que no es tan, 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 tanto como, como dice el precio que tiene, pero que es uno de los juegos que hay que tener en Wii. Bueno, yo lo que he estado viendo en gameplay, porque no he tenido nunca la oportunidad de probarlo, tiene muy buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta. El apartado artículo muy chulo. Lo que pasa es que es eso, hay gente que dice, pues eso, que no es tan bueno como un Xenoblade o un Last Story, pero joder, tío. Es que... Luego también se ve que la historia es muy profunda, es una historia de amor entre los dos personajes, ¿no? La chica que se está convirtiendo en un monstruo y el chico pues tiene que evitarlo y... ¡Qué pena, pobrecito! ¡Pobre Cid! ¡Todo por el amor! ¡Todo por el amor! ¡Todo por el amor! Y está muy bien la historia y tal. Bueno, a ver qué tal. Yo creo ya que con este juego... El otro día nos preguntaba a uno, un suscriptor en un vídeo, que cuál era la colección de la plataforma más próxima a cerrar que teníamos. Yo creo que la más próxima que tenemos es la de Wii. Bueno, aún nos faltan algunos títulos, como el Fire Emblem. Nos faltan algunos títulos. De las Torres de las Sombras. Sí, nos faltan algunos titulillos, pero yo creo que... Yo diría que la colección más completa que tenemos es la de Wii U. Exactamente. Es la de Wii U. Yo diría que la de Wii U. Tu Wii U. Yo creo que yo pensaba que era la de Wii de la que más próxima y cercana tenemos a completar. Porque de Wii U nos falta el Wonderful 101 y nos falta el Tokyo Fire Emblem. Que siempre hay algunos, siempre hay algunos. A mí también se me ocurren algunos de Wii de que... Pero bueno, de Wii U son las colecciones que más próximas tenemos a cerrar. Sí, sí. Y bueno, pues aquí tenéis la joya de la corona de estas navidades. Vale, pues está súper contento. Ahora habrá que preguntarle a Papá Nueva o Reyes Majos el año que viene cuál va a traer. Porque cada año trae una. Una joyita de Wii. Huele a nuevo. Fire Emblem. Sí, sí. A mí me dijo un pajarito que le dijeron los Reyes Majos... El Project Zero. ...que el juego estaba sin usar. Este. Que lo habían desprecientado los Reyes Majos, pero que estaba sin usar. Me dijo un pajarito. Ahí lo dejo. Es que está nuevo. Bueno. Vale, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Y darle a like si sois putos, Amos. Espera, espera, espera. Joder, tío, que te lanzas y ya te quieres ir. Te quiero. Yo también. Yo también, hijo mío. Ostras. Está contento, ¿eh? Cuando os da besos es que está contento. ¿Qué iba a decir? Pues nada, en otro vídeo intentaremos traer las cosas que nos faltan de las navidades. Sí. Digamos, merchandising. Que hay cosas muy guapas. Muy guapas. Y nada, dejamos aquí el vídeo, chicos. Recordaros que si queréis enviarnos fotos o vídeos de vuestras compras o vuestras colecciones, nos las podéis enviar y nosotras las pondremos aquí. Al correo. Al correo. Nandorsesguapo.com Ese es el nuevo. El que he hecho nuevo para mis fans. Pero no, el del canal. ValeforSP2002.com Ese es el del Valefor. Exacto. Nandor guapo, eso es el mío personal. No, qué broma, qué broma. Bueno, y nada, chicos, pues nada, dejamos aquí el vídeo. Acordaros de seguir a los canales amigos que tenemos aquí unos cuantos y muy lamibles. Yo me despido que voy a seguir jugando al Pokémon. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego. Deu. 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 Deu.